A partir de la asunción del Gobernador nos comprometimos a hacer un gabinete que estuviera cerca de las demandas y de las necesidades de los vecinos y de las vecinas de Buenos Aires. La verdad es que para nosotros empezar en Mar del Plata es un orgullo, por eso hemos venido con Augusto Costa, el Ministro de Producción. Vinimos a hablar con el Parque Industrial y el sector industrial de la ciudad, vinimos a hablar con los gastronómicos, con los comerciantes, con las pymes. Vinimos a hablar con el sector del turismo, vinimos a hablar con el puerto para pensar cómo sacamos a Mar del Plata adelante en un proyecto de provincia que también se ponga en marcha y nos permita pensar que vuelvan a tener trabajo nuestros vecinos y vecinas. Nosotros nos comprometimos a trabajar en conjunto con todos los sectores productivos para poner en marcha la ciudad y para poder trabajar coordinadamente con la nación y con el municipio para resolver los problemas de los marplatenses.